¿Todos, por favor, me confirman si me escuchan adecuadamente? Sí, sí se escucha. Perfecto. Perfecto. Ok. En audio es correcto, sí. Bien. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, un saludo cordial a todos. En esta oportunidad vamos a explicar sobre dos aplicaciones muy interesantes de la G Suite que vienen a ser formularios y sites. Durante la presentación, por favor, me pueden realizar cualquier consulta por el chat, pueden interrumpir la reunión, o también pueden visitar esta página que se muestra en la presentación. No hay ningún inconveniente. El principal objetivo es básicamente mostrar el uso de las herramientas y el centro de recursos que posee la Universidad Continental, para el cual es un sitio, un portal que ha sido elaborado con la finalidad que ustedes como docentes puedan acceder a una gran variedad de recursos y actividades que pueden utilizar para potenciar su asignatura. No sé quién puede tener el micrófono activo, por favor, les pediría que lo puedan desactivar para evitar el filtrado del mismo. Este sitio, la dirección web es el centro de recursosuc.blogspot.com, donde vamos a poder acceder a este lugar, o a esta página web. Básicamente, la finalidad de este site es consolidar este centro como una herramienta donde ustedes, como docentes, puedan ingresar, encontrar y explorar diversas herramientas para que puedan potenciar sus clases en sus sesiones de aprendizaje. Como mencioné, es una página web, el acceso es centrorecursosuc.blogspot.com, en este momento lo voy a colocar en el chat, para que puedan ir revisándolo. Y básicamente, se encuentra ahorita dividido en dos principales elementos, los cuales son herramientas de autoría y recursos digitales educativos externos. Las herramientas de autoría les van a permitir generar contenidos para potenciar mucho más sus asignaturas. Y para el caso de los recursos educativos externos, son sitios o páginas de interés, donde van a poder encontrar ya producciones que van a poder utilizar dentro de sus asignaturas. El día de hoy, continuando con esta serie de webinars que se está brindando, vamos a continuar con dos herramientas muy interesantes. La primera es Google Formularios. No sé cuántos de ustedes ya han podido apreciar utilizar esta herramienta, pero como ya deben saber, su principal enfoque que tiene es permite crear formularios web. Su principal enfoque que tiene esta herramienta es la de creación de formularios web. Aunque actualmente también cuenta con una opción para poder generar pequeños test, pequeños cuestionarios que vamos a poder utilizar. Normalmente es conocido como formularios o Google Forms. Básicamente, al ser una herramienta que pertenece a la G Suite, nos va a permitir tener lo que es el trabajo colaborativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros utilicemos esta herramienta, puedo agregar a personas adicionales a la edición del mismo. Ya sea para agregar alguna pregunta adicional, corregir la parte de redacción, entre otros. Al ser una encuesta online, en este caso, nos va a permitir generar un procesamiento automático de las respuestas que se da en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que, por ejemplo, unas personas estén dando respuesta a mi formulario, yo automáticamente el sistema ya va a empezar el proceso de tabulación. Y generándome la posibilidad de ver ya gráficos estadísticos en tiempo real. A medida que van respondiendo, voy a poder ir apreciando estas respuestas. Estos formularios tienen una ventaja interesante, que si yo tengo una encuesta y quiero volver a utilizarla para posteriormente, tengo la posibilidad de importar entre encuestas las preguntas que yo crea necesarias y que siento que van a necesitar para poder ser utilizadas. Todo esto, obviamente, se almacena en nuestras cuentas en Drive, por lo cual podemos crear una gran variedad de evaluaciones y agregar archivos. Inclusive, existe una opción que se denomina carga de archivos, que es un tipo de pregunta, el cual nos va a permitir cargar elementos a nuestro formulario, los cuales son alojados dentro de nuestras carpetas en Google Drive. También existe la posibilidad de crear, como mencioné, autoevaluaciones sencillas, basándonos en preguntas sencillas, ya sea de opción múltiple o preguntas abiertas. Para este caso, voy a compartir mi pantalla para ver un poco más de cerca sobre esta tecnología que se denomina formularios. Normalmente, nosotros podemos acceder a formularios desde nuestra cuenta en Drive. Si nosotros tenemos acceso a nuestro Drive, como se ve en este momento, tengo la opción o el botón de nuevo, donde me va a dar una gran variedad de opciones para que yo pueda crear y utilizar. Podemos usar simplemente el Drive como un sistema de repositorio, o podemos usar ya a más profundidad la G Suite, que me permite generar desde documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, sitios, entre otros. Para este caso, voy a trabajar con la opción de formularios, como se ve en este caso. Y voy a tener esta pequeña interfaz. La interfaz de manejo de formularios es muy sencilla, abarca tres partes principales. La primera parte superior, que se ve en esta parte, básicamente está enfocado, uno, en la asignación de nombre, el acceso a la personalización, complementos y configuraciones. En la parte central se dividen dos. Uno, que es la parte de preguntas, donde voy a diseñar en sí mi formulario. Y la parte segunda, que viene a ser para la asignación de respuestas. Bien, para empezar a trabajar de manera sencilla esto, voy a hacer algo sencillo en este momento. Podemos poner encuesta de apreciación, por ejemplo. Y, como pueden ver, automáticamente el nombre que le asigno a mi encuesta lo va a replicar como título. Obviamente puedo cambiar si deseo el título. Por ejemplo, encuesta 01 lo voy a poner. Acá tengo la posibilidad de ubicar donde quiero que se almacene este formulario. Como vieron, yo hice automáticamente de directo en nuevo. Si yo hice esta parte en nuevo, automáticamente se crea en la sección principal de mi presentación. O perdón, en mi carpeta en Drive. Si yo quiero moverlo a una carpeta en específico, simplemente hago clic en la carpetita. Y ubico en la carpeta donde quiero agrupar. De esa manera sí voy a mantener mucho más ordenado mi Drive. En este caso, voy a crear una carpeta nueva. Lo voy a llamar taller. Para ordenar un poco más. Listo. Y lo muevo aquí. Automáticamente se mueve mi encuesta para mantener un orden del mismo. Y aquí, por ejemplo, voy a empezar a crear mis preguntas. En primer lugar, voy a tener un apartado de texto donde se va a ver un título, una descripción y una configuración adicional de ser necesaria. Y a partir de estas, se van generando todas las preguntas que son necesarias o que creo necesarias poder utilizar. Tengo respuestas cortas como párrafo, las opciones de opción múltiple, casillas de verificación o lista desplegable, la opción que les mencionaba de subir un archivo, las opciones de medición de escala o cuadrículas, ya sea de varias opciones o de verificación, fecha y hora. Esto contiene el campo de preguntas. También tengo la opción, en esta barra, que viene a ser la barra de herramientas en sí, que me va a permitir, uno, que son las preguntas, dos, importar preguntas. Si en caso yo tengo una encuesta previa, puedo buscar, por ejemplo, alguna encuesta que yo desee, por ejemplo, a ver, a ver, a ver. A ver, por ejemplo, esta de aquí, que es una encuesta que tengo ya previamente realizada. Hago clic en seleccionar y me da la información. Por ejemplo, yo quiero obtener la pregunta carrera profesional. Simplemente hago importar y como ven, automáticamente me genera o me carga todas las preguntas en la configuración anteriormente creada. Tengo la opción de me permite añadir nuevos textos y descripciones, como se ve acá al inicio. Tengo opciones para añadir imagen, de ser necesario para personalizar mucho más, un video o generar secciones. Esta opción de secciones, que es básicamente lo que va a realizar en mi encuesta, me va a permitir generar como páginas de visualización. Cuando yo entro a la encuesta, simplemente me va a permitir ver página 1, página 2, página 3, así consecutivamente al momento de desarrollar esta parte. Para preguntas abiertas, claro, hay preguntas abiertas en esta opción. Si nosotros agregamos añadir pregunta, bueno, estoy añadiendo otra pregunta, puedo seleccionar la opción, por ejemplo, respuesta corta de ser necesario o, para este caso, párrafo. Yo, por ejemplo, voy a poner una respuesta corta, para poner, por ejemplo, nombre. Un ejemplo, estoy haciendo de encuesta. En mi caso, que me coloquen el nombre, como una respuesta corta. Y aquí yo, por ejemplo, puedo generar la opción de generar si una pregunta es obligatoria o no es obligatoria. Además de esto, algunas preguntas tienes una opción de validación de respuesta. Si yo activo esta opción de validación de respuesta, ¿qué me va a realizar? Me va a permitir configurar ciertos parámetros para que acepten los resultados. Por ejemplo, si yo quiero que sea un correo electrónico, por ejemplo, puedo cambiarlo de esta manera, que sea un texto de tipo dirección de correo electrónico. Y así, cuando yo entre a una previsualización, que es este ojito, me va a pedir sí o sí que ponga, por ejemplo, una dirección de correo electrónico. Si no, me va a salir un error, como se aprecia en este momento. De esta manera, yo puedo ir configurando de manera adecuada mis preguntas que puedo estar tomando en la encuesta que tengo. Lo que estoy haciendo es un poco rápido para este caso, para que pueda explicar la mayoría de herramientas. Por ejemplo, yo esta pregunta voy a pedir, por ejemplo, que me coloquen en la parte de sexo, por ejemplo. Y pueden ver que en algunos casos, formularios que me permite hacer, me da alternativas de respuesta, que yo puedo ir agregando de ser necesario. Ya no es tan necesario estar escribiendo, sino ya me da tentativas de respuesta para este caso, que puedo ir utilizando. Acá voy a cambiar el tipo de respuesta corta, nada más. Bien, acá, y yo si, por ejemplo, le activo el obligatorio, ¿qué va a pasar? Que cuando ya entro a la vista previa, me sale un asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí la persona me debe responder esta pregunta antes de ser enviada, por ejemplo. Por ejemplo, voy a cargar, por ejemplo, una pregunta adicional. Y, por ejemplo, cargar imagen, por ejemplo. Yo estoy creando una pregunta de subida de archivos. Cuando ocurre este caso, como dice acá, los archivos se subirán a la unidad de drive del propietario. Y la encuesta deberá iniciarse sesión para que puedan ser cargadas. Ojo, cuando nosotros creemos una cuenta o, perdón, una encuesta con carga de archivos, sí o sí va a pedir que inicien sesión para que puedan ser cargados por personas de confianza. Caso contrario, no les va a permitir habilitar esta opción. Por ejemplo, yo le pongo continuar. Me da la posibilidad de generar este tipo de archivos. Me da una opción que dice permitir solo ciertos tipos de archivos. Lo puedo configurar para limitar algún tipo de archivo o que acepte todo tipo. Un número máximo de archivos, por ejemplo, en este caso voy a poner 5, por ejemplo. Y tengo la posibilidad de restringir el tamaño de estos archivos. Los cuales van a ir desde 1 megabyte hasta 10 gigabytes. Podemos generar este tipo de archivos para este caso. Que podemos ir eligiendo al momento de trabajar. Muy bien, como pueden ver, podemos tener esta posibilidad de ir generando. Si en caso de esta pregunta, por ejemplo, no creo que es pertinente, la puedo eliminar simplemente presionando el tachito. Como ven, yo he generado estas tres simples preguntas. Y voy a agregar un campo que se llama sección. Dos secciones voy a agregar. Voy a agregar una pregunta. Por ejemplo, cuento con internet en casa, por ejemplo. Y simplemente voy a colocar dos respuestas, sí o no, ¿ok? En este caso, este tipo de preguntas, lo que yo voy a hacer es voy a generar un tipo de validación diferente. Por ejemplo, acá hace un rato generamos una validación que era por correo electrónico. Pero existe otro tipo de validación, que es un tipo de validación muy utilizado en las encuestas. Por ejemplo, cuando nosotros somos censados por INEI, lo que ocurre normalmente es no nos hacen responder todas las preguntas que existen. Sino, en base a ciertas respuestas, nos dice pase a tal pregunta o continúe con las preguntas a continuación. De esta manera, nosotros también podemos validar nuestra encuesta, para evitar que respondan preguntas que tal vez no necesitemos tener. Por ejemplo, yo estoy generando cuento con internet en casa. Y por ejemplo, si pongo sí, yo voy a generar una restricción que pase a esta sección que se llama internet. Y si en caso responde no, que pase a general, por ejemplo. Simplemente, ¿qué va a pasar? Si le responde sí, va a pasar a esta sección y a esta sección. Y si responde no, va a saltar la sección de internet y va a entrar a la sección de general. Para ese caso, nosotros debemos ir a la opción de ir a la sección según la respuesta. Aquí está, se nos agrega este campo. Si yo selecciono sí, me va a internet. Si me selecciono no, me va a generar. ¿Qué cosa ocurre con este campo, por ejemplo? Voy a poner, voy a entrar a mi vista previa nuevamente en la parte superior. Por ejemplo, en este caso, mi parte de nombre no es obligatorio, por si es que puedo omitirla. Debo seleccionar en el sexo sí, porque es obligatoria. Carga de imagen, por ejemplo, no es obligatoria, si es que puedo saltarla. Y acá sí, debo seleccionar. Si pongo sí, me voy al siguiente, me muestra el encabezado de internet. Si muestro no, presiono siguiente, ¿qué ocurre? Me manda al campo general. De esta manera, yo puedo ir personalizando mis encuestas para poder organizarnos un poco mejor en cuanto al manejo de esta información. Por ejemplo, acá voy a agregar una pregunta, por ejemplo, de varias opciones. La pregunta de varias opciones es como si uniéramos diversas preguntas de opción múltiple, ya sea en una, como si fuera una cuadrícula. Por ejemplo, puedo poner aquí Google Formularios. Acá, Google Sites, por ejemplo. He utilizado alguna de estas herramientas, por ejemplo. Acá simplemente pongo sí y no. Voy a poner obligatorio. Simplemente lo que he realizado es una pregunta de validación para poder comprobar. Ya no estoy generando múltiples preguntas de opción múltiple, sino simplemente tengo esta posibilidad de seleccionar. Ahora, como pueden ver en este caso, debo poner obligatoria esta pregunta porque sí o sí deben responderme esto para poder generar esta opción. Ahora, general, simplemente... ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿En la... ¿Qué suite, por ejemplo? Aquí le voy a poner una escala de lineal, que básicamente me da referencia desde un nivel muy bajo a un nivel muy bueno. Lo voy a poner muy malo y muy bueno. Ahora, si vuelvo a mi encuesta nuevamente, selecciono... Ahí. Sí, sí me da estas opciones. Por ejemplo, selecciono dos campos y paso al siguiente, ¿ve? Si en caso, en esta parte le doy no, me va directamente a esta parte de generar. Ahora, como ven, crear las preguntas es sencillo. No hay ningún problema al generar o a ir agregando esta información. Para poder tener un mejor procesamiento de datos, siempre que ten en cuenta las configuraciones que se debe dar. Acá en el engranaje, en la parte superior derecha, cuento con las opciones de configuración, las cuales básicamente puedo agregar para limitar algún tipo de información. Por ejemplo, si yo quiero recopilar la información del correo electrónico, lo puedo activar. Puedo darle la opción para que, por ejemplo, se envíe automáticamente al correo de la persona que ha encuestado una respuesta si lo desea o puedo hacer que siempre lo realice. Puedo restringir el acceso a personas de la universidad, por ejemplo, para este caso. O simplemente, y en este caso, por ejemplo, limitar a una sola respuesta. Yo puedo configurar de acuerdo a lo que necesite al momento de solicitar la información. Entré al Drive y no se puede ingresar. A ver, profesor Fernando, cuando usted ingresa al Drive, estamos acá dentro de nuestra cuenta corporativa. Por ejemplo, aquí le hacemos clic en el botón de nuevo, nos vamos a más y vamos a encontrar el campo de formularios. De esta manera vamos a poder ingresar a crear un formulario nuevo para poder ir procesando la información que se necesite. Yo ahorita no he compartido ningún enlace, profesor Fernando, solamente estoy explicando de manera cómo se va generando, gestionando esta parte de las encuestas. Bien, como pueden ver, nosotros podemos ir configurando de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo en mi caso no quiero que se recopile la parte del correo electrónico, por ejemplo, en este caso. Pero sí que restrinja a los usuarios de la universidad. Básicamente me va a permitir que solamente ingresen a dar respuesta a personas que tengan correo corporativo. Si en caso de yo desactivar esta opción, la encuesta sería totalmente libre y cualquier persona va a poder ir a ingresar a esta. Tengo la opción para que después de responder la encuesta puedan enviar otra respuesta o ver, digamos, los resultados que se va generando automáticamente. También, como mencioné, como hemos generado la pregunta de carga de archivo, vamos a poder seleccionar el máximo de todos los archivos subidos que voy a seguir recibiendo. Ok, como pueden ver en este caso, es muy sencillo de trabajar. Yo, por ejemplo, ahorita estoy mostrando de manera general. Dentro de un momento les voy a dar acceso a esta encuesta para que vean la parte colaborativa de la misma. Y así no tengan ningún problema. Ahora, antes de pasar esa parte del colaborativo, por ejemplo, nosotros tenemos la opción de enviar. Al momento que nosotros utilicemos la opción de enviar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener las opciones de enviar un correo electrónico, generar un enlace o incrustarlo en una página web de ser necesario. Ok, ahora, para este caso, por ejemplo, para efectos prácticos, voy a pasarles por el chat de este enlace, antes de pasar a la parte colaborativa, para poder trabajar sin ningún problema. Mi principal recomendación, cuando utilicen formularios, no utilicen el enlace por defecto que genera, porque es demasiado largo. Siempre traten de utilizar la opción que se llama acortar URL. De esta manera, la dirección de la encuesta es mucho más pequeña y fácil de manejar. Por ejemplo, yo les voy a facilitar este enlace por el chat a fin de que pueda dar una pequeña respuesta. Como ven, no hay nada complicado para responder, porque quiero que vean el potencial que tiene Google Formularios en base al procesamiento de datos. Por ejemplo, yo tengo en esta parte, como mencioné, tenía un campo que era de preguntas originalmente, y tenemos la opción de respuestas. Y acá, por ejemplo, tenemos las personas que están empezando a registrarse, por ejemplo. Tenemos el sexo, como ven, automáticamente se está empezando a procesar esta información. Y en base a eso, estamos generando, por ejemplo, ya gráficos estadísticos en tiempo real. Por ejemplo, esta era una matriz de opción múltiple. Por ejemplo, tengo las personas que han usado formularios y quienes han usado formularios y quienes han usado sites. Si han usado o no han usado. Y yo puedo empezar a ir a medir este tipo de información. Tener ya, por ejemplo, ya los gráficos procesados en tiempo real y sin ningún inconveniente al momento de tenerlos. Como se puede ver en este caso. Pero normalmente, muchas veces, en algunos casos se preguntan. Ya, yo tengo la información, pero ¿qué puedo hacer con esta información? ¿No puedo cargarlo? ¿Qué debo hacer? Normalmente, como ven procesado, piensan que ahí quedó. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ver cada pregunta, cuál ha sido la respuesta, como se ve en este caso. Y la parte de las respuestas individuales que ha tenido cada persona. Pero también tenemos la opción de generar una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, por ejemplo, me va a permitir recopilar la información en este tipo de proceso de datos, como se ve en este caso. Que es una hoja de cálculo del correo electrónico. Donde me da la parte del momento que han respondido, las personas que están respondiendo. Y, por ejemplo, para las personas que han estado cargando una imagen, me da el acceso a la parte del drive donde se encuentra la imagen que han cargado. De esta manera, yo puedo ir organizando mi información y poder ir revisando. Por ejemplo, yo, para trabajarlo colaborativamente, perdón, esto no es. Yo debo ir a los tres puntitos y añadir colaboradores. En este caso, yo puedo cambiar mis restricciones y puedo configurar quiénes van a poder tener acceso a mi cuenta. O, inclusive, a qué personas van a poder ir editando esta información, como pueden ver. Por ejemplo, yo, en base al correo que se está registrando, que se tiene aquí, yo puedo darles acceso a esta encuesta, por ejemplo. Como ven, en este caso. Y me da la posibilidad de asignarles como editores, en este caso. ¿Qué va a hacer el editor? Va a poder ingresar a mi encuesta. Por ejemplo, en este caso, estoy enviando una invitación a todas las personas que han habido registradas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ellos van a poder ingresar a esta encuesta. Van a poder visualizar cómo lo he trabajado. Por ejemplo, tengo errores al momento de escribir. Pueden realizar una revisión. Es necesario agregar una pregunta adicional. También pueden ir agregando sin ningún inconveniente. Esta ventaja normalmente nos da las aplicaciones de la jesuitos. Va a permitir que otras personas vayan agregando información adicional. ¿Cómo hice esa parte? Nuevamente. Aquí en los tres puntitos que se ven en este caso. Hago un clic y voy a encontrar una opción que se llama añadir colaboradores. Simplemente hago clic en esta parte. Y acá tengo la posibilidad de agregar a todos. Por ejemplo, he agregado a todas las personas que han estado respondiendo hasta hace un momento la encuesta. Voy a hacer una actualización. Como ven, automáticamente se va actualizando en mi hoja de cálculo todas las respuestas que voy recibiendo. Y puedo ir agregando a las personas de ser necesarias, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, yo empiezo a detectar que hay personas. Por ejemplo, el profesor Elvin se encuentra aquí. Aquí se encuentra el profesor Giancarlo, Israel, que están empezando a ingresar. Están empezando a editar, a manejar este formulario en tiempo real. Sí, profesor Benjamín. Si en caso, por ejemplo, necesitan que algunos alumnos suban algún elemento, digamos, que sean enviados por un formulario. Usted puede crear el formulario y puede permitir que estos suban el archivo a través de esta cuenta. Como ven, cuando ustedes registran la carga de archivos, si alguien ha generado un archivo, como pueden ver, me da la ruta en Drive. Que yo puedo ingresar y revisarlo. Y obviamente esto se va alojando en mi carpeta que he ido creando, por ejemplo. Yo he creado anteriormente al inicio, como han visto, he movido una carpeta. He creado una carpeta taller, donde se va almacenando mi encuesta, mis respuestas. Y acá, por ejemplo, están los archivos que van cargando en este caso. Y de esta manera yo puedo ir organizando y revisando la información. Y aquí está, por ejemplo, el acceso desde Drive para poder revisar dichos archivos. Y no haya ningún inconveniente. Ven, por ejemplo, acá tengo varios profesores que han ido agregando diversos tipos de pregunta a este formulario. De esta manera yo puedo tener y puedo trabajarlo sin ningún inconveniente. Ahora, por ejemplo, como mencioné anteriormente, si en caso se necesita esta pregunta pasar a otro, pueden hacer una importación y obtener las preguntas ya previamente creadas. Y así agilizar un poco más. También pueden duplicar formularios. No hay ningún problema. Si en caso del formulario que están trabajando lo necesitan, pueden generar una copia que se van a generar y se van a almacenar en sus cuentas en Drive para este caso. Como pueden ver, para el caso de formularios es muy sencillo de trabajar. Por ejemplo, acá ya han personalizado mucho más esta encuesta. Por ejemplo, han puesto un título adecuado en este caso. Han personalizado mucho más la presentación, agregan nuevas preguntas que son necesarias. Y, por ejemplo, si nosotros en caso, como hemos visto acá la configuración, han podido apreciar que hemos visto la parte de general, que era la parte inicial. Yo tengo acá, por ejemplo, una parte de presentación donde puedo poner una barra de progreso de ser necesario, generar un orden aleatorio de las preguntas, que en este caso, por ejemplo, no es recomendable debido a que está yendo en un orden secuencial por la parte de la validación de preguntas que se tiene. Y hay una opción que se denomina cuestionarios. Si yo me dirijo a esta opción de cuestionarios y activo esta opción, lo que va a ocurrir es que mi encuesta, voy a activarlo momentáneamente, me va a empezar a considerar como si fuera una evaluación. Como pueden ver, en este caso, en esta pregunta que han creado de Maneja Drive, abajo le aparece una opción de clave de respuesta. Si yo hago clic en esta opción, me indica que marque la respuesta correcta y le asigne un puntaje. De esta manera, yo puedo convertir un simple formulario en un pequeño cuestionario. Vamos a desactivar momentáneamente esta opción para que no haya ningún problema. Por ejemplo, yo veo que ya algunos de ustedes ha cambiado, le ha agregado un encabezado. Ese encabezado se realiza en este símbolo de la paleta de color, desde la pintura, donde cual puedo escoger un tema, puedo asignar un estilo de fuente, de ser necesario, buscando obviamente que sea lo más sencillo de manejar y lo que esté trabajado de manera adecuada. Así es, profesora Elsa, te genera una evaluación en línea. Esa evaluación en línea, obviamente, yo lo puedo ir programando de acuerdo a mis necesidades que puedo presentar. Y obviamente, por ejemplo, yo ya tengo acá mi encuesta. Y, por ejemplo, yo ya no quiero que se acepten ninguna respuesta. Yo puedo cancelar o bloquear el formulario para que ya no me acepten más respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, cuando alguien trata de ingresar nuevamente a mi enlace del formulario de encuesta, le va a salir que ya no se acepta más respuestas al formulario. O también puedo dejarlo activo y que siga recibiendo a medida que voy teniendo. Y, obviamente, acá tengo el control que me da una referencia de las personas que han ido respondiendo esta encuesta en este momento, por ejemplo. Como ven, en esta parte no es muy complejo. La herramienta es muy intuitiva. Nos va a permitir trabajar de ningún momento para que no haya ningún problema. A ver, profesora Marisol. Ya, a ver, profesora Marisol. Para el caso, por ejemplo, de convertirlo en un cuestionario, normalmente hemos creado la encuesta, como ven ahorita. En la parte superior, tengo aquí el engranaje, las configuraciones de la encuesta. La tercera pestaña se denomina cuestionarios. Si yo hago clic en cuestionarios, me dice aquí la primera opción, convertir en un cuestionario. Simplemente activo el switch y guardo los cambios. Como ven, visualmente no ha cambiado en nada las preguntas, como se ve. Pero si yo hago un clic en una de las preguntas para seguir editando, me aparece en la parte inferior la parte de opción que dice clave de respuestas. Si yo hago clic en esta opción, ¿qué ocurre? Me sale la pregunta, ¿debo marcar mi respuesta correcta? Por eso lo resalta con un check. Y le puedo asignar un puntaje, por ejemplo, cinco puntos. Y lo cambiaría a listo. Y de esta manera, ya tendría validada este tipo de preguntas. Y aquí en la parte superior me salen los puntos totales que han sido asignados. Si en caso no quiero que sea ya esto un cuestionario, vuelvo a hacer una encuesta, me voy a configuración, paso a cuestionario y desactivo el switch y guardo los cambios. De esa manera, como ven, ya no hay ningún inconveniente. ¿Cómo controlo el número de preguntas? Profesor Aníbal, no entiendo muy bien la pregunta. Si usted se refiere a cuántas preguntas puedo crear, puedo crear la cantidad de preguntas que yo crea necesaria. Si yo quiero mantener un orden, digamos, de preguntas, podemos agregarle una numeración antes de cada pregunta. O no entiendo muy bien la pregunta que me está realizando. Profesor, si me escucha. Sí, 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 lo escucho, profesor. Sí, lo escucho, profesor. Buenas tardes. Ya, la pregunta era el número de respuestas. Por ejemplo, si yo quiero inscribir a 100 inscritos en mi formulario, ya no se acepten más de 100 respuestas. A eso me refería. Ahí ya. Perfecto, profesor. Perfecto, profesor. Justo eso está en un punto más adelante, pero no se preocupen. Bueno, nosotros acá tenemos una opción de respuestas que se acepten en una cantidad de respuestas, ¿cierto? Es, como ustedes han podido apreciar, si yo lo activo o desactivo, lo que ocurre es que lo muestra, digamos, en un momento dado de tiempo. O sea, no hay un control. Normalmente, como es clásico de las herramientas de formularios, existen complementos, voy a volver a la presentación, justo estaba más adelante, que nos van a permitir limitar este tipo de número de respuestas, sea una determinada fecha o una determinada posición en la hoja de cálculo que se genera. Para este caso, debemos instalar o instalar, justo eso era más adelante, pero me voy a adelantar, un complemento que se agrega a mi formulario de Google. No es un complemento que se agrega al navegador, no, sino es un complemento que se agrega directamente a la aplicación de formularios de Google. ¿Cómo realizo esto? Aquí en los tres puntitos van a encontrar el símbolo de una pieza de rompecabezas que se denomina complementos. En algunos tal vez les aparece en esta parte, pero debemos, si no aparece, el proceso es directo por aquí. Me voy a complementos y en esta opción me va a mostrar todas las aplicaciones con las que se puede agregar a mi cuenta de, o a mi encuesta en este caso, que está enfocada para los formularios. Como pueden ver, tenemos diversos tipos de aplicaciones, pero para lo que justo me mencionaba se llama es, se llama form limiter, que es un límite que se genera a la cantidad de encuestas. Simplemente acá nos sale la opción de instalar, en mi caso sale desinstalar porque yo lo tengo instalado, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Yo tengo acá en la parte superior, ven que está el símbolo del rompecabezas, que hace un momento mencioné el complemento. Si yo hago un clic, me salen algunos complementos que yo tengo instalados. Si selecciono form limiter, hago un clic en esta parte, para poder activar esta opción. A ver, vamos a activarlo, esta opción. A ver, a ver, a ver un momentito, no me está dejando activar. A ver, a ver, a ver. A ver, un momento, por favor. No sé qué, qué está generando este error. A ver, vamos a ver. Si está instalado. A ver, si está instalado. A ver, a ver, a ver. Se me hace un poco raro que no quiera aperturarse. Voy a abrir un formulario nuevo que he tenido aquí. Ahí está. Acá sí me está saliendo. Imagino que es porque hay varias personas conectadas, por eso me está saliendo ese error. Pero es esto de aquí. Form limiter, como se ve en este caso. Y me sale la opción send limited. Me va a salir este campo, este cuadro de trabajo. En este tipo de límite que menciono aquí, yo selecciono. Si yo quiero un día y hora determinado. Si yo quiero un número de respuestas. O si yo quiero que cumpla un determinado posicionamiento en base a la hoja de cálculo. Para lo que usted mencionó, por ejemplo, es número de respuestas en el formulario. Yo debo asignar simplemente la cantidad que necesito para este caso y utilizarlo obviamente. Por ejemplo, cuántas respuestas necesito. Necesito la respuesta de 100. Y poner un mensaje, digamos, porque se está cerrando. Y simplemente guardo los cambios. Y ya se tiene el límite generado. Ahora, cuando una persona llega a esa cantidad de respuestas, automáticamente lo que va a generarles el mensaje que se escriba acá abajo. Por ejemplo, este formulario ya no acepta mucho más respuestas. Contáctese con tal persona. Que obviamente es lo que menciona por defecto esta aplicación. En todo caso, simplemente usted puede cambiar esta parte. Sí, el error que se me ha generado debe ser por lo que tengo varias personas conectadas. Y no todos tienen la aplicación. Es por eso, básicamente. Por eso he abierto un formulario nuevo. No se preocupen. Pero sí son complementos compatibles, como mencioné. Que más adelante voy a tocar un par de ellos. Adicionalmente, que también les va a permitir realizar mucho más opciones para este caso. Bien. A ver. Como ven, he hecho una descripción a grosso modo de estas herramientas. O perdón, de esta herramienta formularios. No sé si tienen alguna pregunta puntual para poder ir apoyándoles. Antes de pasar a la otra herramienta que es Sites. Hola, José. Buenas tardes. Sí, pero, señor. Dígame. Una consultita. Respecto al cuestionario. No sé si de repente habrá otro complemento que me permita enriquecer más los tipos de preguntas. Por ejemplo, veo que no hay el tipo de pregunta correlación. Como, por ejemplo, existe en Moodle. ¿No? En Moodle tenemos correlación. No sé si habrá de repente algún complemento por ahí. Sí, también hay uno. No lo he estado probando, pero sí. Como oficialmente formularios no está enfocado en si genera evaluaciones, sino más encuestas. No hay muchos complementos enfocados para ese tipo. Pero sí me parece haber visto uno. Creo que es correlación. ¿Dónde está? Ahorita no recuerdo por usar el nombre exacto. Pero sí me parece haber visto uno. Como ven, como menciono, oficialmente el uso de forms es básicamente está enfocado en encuestas. Pero sí te viene un plus que es la generación de pequeñas autoblaciones o cuestionarios. Entonces, sé que hay uno, pero ahorita, para ser sincero, no recuerdo el nombre, profe. Pero sí he visto que hay uno. Sí, ahorita sí no recuerdo uno, pero se puede ser sincero. Ok, no te preocupes, José. A ver si para más tarde o para otro día lo puedes averiguar y sería genial ese dato. Sí, profesor, se lo mando, no se preocupe. Sí, ya. No sé si hay alguna otra consulta para pasar al otro punto. Y no le pasamos a ir. Ah, ya. El Excel. Para el Excel, profesores, en la opción de respuesta tenemos este campo de aquí. Yo, como he creado la hoja de cálculo, yo visualizo todo este proceso. En este caso, yo también les voy a dar acceso a esta hoja de cálculo. Normalmente el propietario del formulario es el que crea o da acceso a esta opción. Lo voy a dar acceso también a ustedes, no se preocupen. Como editores, para que puedan tener acceso total a esta parte. Como menciono, el propietario normalmente es el que crea esto, pero si en caso necesitan generar una copia, pueden acá tener, descargarlo inclusive directamente como CSV para bajarlo como un documento antes de generar la hoja de cálculo que se genera esto de encuestas, por ejemplo. Como pueden ver, acá van a poder ver información básica, que es la marca temporal que siempre genera el formulario, que es la fecha y hora en qué momento han sido realizadas las encuestas. Y de ahí ya viene la correlación de preguntas. Normalmente al inicio van las primeras preguntas que han sido generadas antes de la respuesta. Si en caso, por ejemplo, yo generé mis preguntas y me faltó una pregunta adicional o dos preguntas, ¿qué es lo que ocurre? Como ya ha habido respuestas previas, automáticamente lo va creando a continuación las preguntas adicionales, por ejemplo. De esta manera se va ordenando la estructura de la hoja de cálculo de formularios. Profesor Félix, referente a la pregunta que me menciona, ¿se puede responder con correos diferentes a GMAT? Sí. Eso va a depender mucho de la configuración que le demos al inicio. Si yo, por ejemplo, desactivo la opción de recopilar y la opción de restringir, me va a permitir que cualquier persona pueda ingresar al formulario y lo va a responder de manera anónima en este caso. No va a ser necesario que se logueen a una cuenta de correo en específico en Gmail o Continental, sino van a encontrar un enlace libre al cual van a ingresar y van a responder, pero en este caso ya es de manera anónima, o sea, no hay ningún registro que pueda utilizar la información. Pero si en este caso hemos desactivado esto y colocamos esta opción de limitar respuestas, lo que hace el formulario es toma de referencia de la computadora que ha dado respuesta a la encuesta para limitar el número de respuestas. Pero sí, sí es posible que encuestar con correos, inclusive sin tener acceso a un correo, pueden responder ese tipo de encuestas. Vamos a ver, otras preguntas hay, a ver. No se puede evitar que las cosas salgan con los que editen y se lo presentamos a nuestros estudiantes. José, sí, con Sites, porque ya el tiempo nos está quedando corto y tenemos hasta las dos. Ok, ok, ok. Bien. Ya, para la edición, profesores, normalmente cuando se comparte, se comparte de manera de edición. No hay una opción de solo revisor o solo que puedan ver como otras aplicaciones de la G Suite. Sí o sí, tiene que ser editado. Para que simplemente lo presenten los estudiantes, pueden usar simplemente las preguntas sin restricciones para que puedan ver una estructura de preguntas. A ver que, como mencionan, que el tiempo me está ganando. Voy a continuar con lo que es Sites de manera rápida. Sites es una herramienta muy sencilla de manejar que básicamente está enfocado en crear sitios web de manera rápida y sencilla. Ok. Su principal enfoque es la creación de páginas web. Buscando que estas estén integradas a través de nuestra cuenta de correo electrónico con nuestras cuentas en Drive para poder alojar y compartir la información que se tiene. Permite también, igual, el trabajo colaborativo. Varias personas pueden ingresar y compartir esta información. Así como también permite, o mejor dicho, el diseño actual que tiene la herramienta de Sites ya genera sitios web de manera responsiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que se va a adaptar a diversos dispositivos que podemos tener o podemos estar utilizando. También cuenta con un sistema de control de publicaciones que es una nueva actualización que generaron que antes de publicar una página web se ha realizado un pequeño cambio. Estos van a poder generar una alerta de qué cosa se ha cambiado antes de realizar la publicación. Para entrar a Sites es sencillo. Pero, en este caso, podemos entrar, como mencionamos, desde el Drive. Y acá tenemos Google Sites. Pero acá hay un punto importante que debemos tener en cuenta. Cuando hacemos esa opción, nos va a generar directamente una página en Sites Nueva. Pero si yo quiero ver toda mi galería de Sites, me voy a los puntitos de aplicaciones del correo. Y entre ellos voy a tener la opción de Sites. Que en este caso, como ven, no me crea la página, sino me va a dar acceso a la creación de, o al acceso a la página de Sites. Pero, ojo, profesores, acá hay un punto muy importante. Cuando yo uso esta opción de las aplicaciones del correo por defecto, ojo, por defecto, me va a mostrar esta interfaz. Esta es la interfaz antigua de creación de páginas web que tenía Sites. Cuando nosotros, por ejemplo, creamos un site, nos creaba de manera un poco más rudimentaria. Y no, en este caso, no era responsivo. No se podía adoptar los dispositivos. Y era un poco más tedioso el trabajo. Para usar la nueva interfaz, debemos dirigirnos a la opción que dice Nuevo Google Sites, como se menciona acá. Y aquí sí me va a dar la interfaz similar a como se ve formularios, hojas de cálculo, entre otros, de los elementos que se tienen. Bueno, por el tiempo me gustaría, me hubiera gustado explicar más detenidamente, pero les voy a mostrar en base a un elemento teórico. ¿Está bien? A un elemento ya sido previamente creado. Por ejemplo, actualmente, esto es una página que ha sido creada, un site que se ha creado. Que básicamente es un site de soporte que se tiene creado. Como pueden ver, todo se basa en base a iconografía que se pueda tener, elementos ya sean de cuadros de texto, imágenes, opciones de diseño, como se ve en este caso, para presentar. Y otros elementos que contiene sites. Ya sea, desde agregar un video en YouTube, agregar imágenes tipo carrosel, agregar índices, calendarios, entre otros, nosotros podemos ir agrupando este tipo de información. Esto, aparte de sites, se divide básicamente en dos puntos o tres puntos principales. El área de trabajo que es esta, que se ve acá que estoy resaltando. El área de herramientas y las opciones de configuración que está en la parte superior. En la parte de herramientas, se clasifica en dos. Uno que es insertar, otro es páginas y otro es temas. El temas en sí, se tiene los temas más básicos y sencillos, enfocados a una línea muy sencilla de trabajo. Que son estos. Cada uno de estos tiene colores específicos y fuentes que podemos utilizar al momento de diseñar el site. Como ven, en este caso es un site en blanco. Para crear un site es sencillo. Por ejemplo, si yo quiero agregar un texto, hago clic en esta parte y se agrega automáticamente el texto. Como pueden ver, tenemos diversos estilos ya previamente creados que nos va a permitir generar estos tipos de estilos. A base de las medidas, podemos agregar cambiar imágenes, entre otros. Por premura del tiempo, voy a mostrar, como menciono, uno ya elaborado. Que es esta página, como pueden ver, más o menos escribiendo que se tiene. Se tiene una parte de fondo. Se ha agregado el encabezado. Esto, por ejemplo, son imágenes con texto que se basa en base a estos diseños previamente creados que se ve aquí. Tenemos una inserción de un video. Si cambiamos a otras páginas, tenemos, por ejemplo, acceso a otros elementos adicionales. Por ejemplo, si nos vamos a contacto, por ejemplo, se tiene acá incrustado un formulario, como se ve en este caso. Esto es un formulario incrustado. Si nosotros hemos creado un formulario, vamos a poder responder las preguntas, entre otros. Ahora, supongamos que acá borre el texto, ¿ok? Le puse FFF. Cuando nosotros tratamos de publicar, por ejemplo, automáticamente me genera esto. Que se define como el revisor de cambios que se tiene. Me dice, lo que está publicado actualmente es esto. Lo que quieres publicar, que está como modo borrador, es esto. Y me resalta, por ejemplo, en este caso, ¿qué cambio ha habido? Como pueden apreciar, ¿ve? De contacto se ha cambiado a FFF. Esto nos va a permitir controlar los cambios antes de una publicación. Por eso, es una alerta muy interesante que actualmente tiene la parte de el site. Normalmente, cuando nosotros creamos un site profesores, se genera automáticamente una dirección web pública. Nosotros hacemos clic en publicar, nos va a pedir que agreguemos una dirección. Esta dirección, ¿qué nos va a permitir? ¿Cómo va a ser reconocida nuestra página web? Obviamente, en este caso, nos va a dar un antecesor que es sites.google.com slash continental.edu.p slash el nombre de nuestro site. Por ejemplo, puede ser mi bitácora de clases, puede ser video tutorial. Nosotros podemos escoger el nombre que más se gestione y puede ser trabajado de esta manera. Y simplemente ya tiene un dominio que podemos compartir a las demás personas para que puedan ingresar y revisar. Al ser esto de la opción de Google, nos va a permitir también una opción adicional que es un análisis. Nosotros podemos crearnos cuentas en lo que es Google Analytics y podemos revisar estas opciones de estadística. Saber cuántas personas están ingresando a mi sitio, qué parte están revisando más. Y como ven, esta parte sí ha sido muy rápida, profesores. La verdad, el tiempo se me ha quedado corto. Pero lo que pediría es que puedan explorar un poco esta herramienta. No es muy complejo de manejar. Simplemente, como menciono, pueden crear el sites y simplemente hacen clic y van a ir agregando los elementos que quieran necesarios de manera sencilla a la página. Simplemente se va agregando. Y si en caso necesita, digamos, de algún elemento de la cuenta del correo electrónico, ya sea el calendario, el drive, va a pedir acceso a la misma y van a poder estar utilizando. Pueden utilizar plantillas, sí. Cuando ingresan ustedes a la parte del drive, del site, perdón, van a poder encontrar los diseños previamente creados de ustedes. Pueden duplicar un site, pueden encontrar sites publicados que pueden utilizarlo como plantillas para que puedan realizar esta parte. Bien. Como el tiempo sí me ha ganado, para ser sinceros. Sí. Disculpa, José, que te corte. Primeramente, agradecerte por la capacitación que nos estás dando. Es bastante productivo, sinceramente. Sin embargo, el tiempo te ha ganado. Entendemos todo eso. Pero yo sugiero, ¿no? De repente para otra próxima oportunidad, poder de repente generar este nuevo taller con un poquito más de tiempo, ¿no? Respecto netamente al SAIS. No sé, es una sugerencia. Claro, yo no tendría ningún inconveniente. Puedo enfocarme también para el SAIS. No tengo ningún pendiente. Sería cuestión de coordinar bien con el área. Justo a mí me encargaron dos temas y son un poco amplios, para ser sincero. Pero sí, no tengo ningún problema para poder apoyarlos en esto. Bueno, yo creo que no sientes que, bueno, vamos a continuar con los webinars y vamos a coordinar para tener una segunda oportunidad, José, trabajando mucho más a detalle al Google SAIS. Listo, profesores. Más bien, lo último que era sobre Forms, que era así la última parte de la capacitación, era básicamente para que tengan en cuenta. Existen tres complementos muy interesantes. Uno, que es el Teamify, que me genera un contador atrás en los formularios que puedo generar para que puedan dar respuesta. Otra opción es el de Email Notification Forms, que me va a permitir generar notificaciones a mi persona o a otras personas sobre respuestas que se está generando en mis formularios. Y el que les mostré hace un momento, que era el de Limiter Forms, que me permite limitar el número de respuestas. Más bien, profesores, les agradezco bastante la participación. Más bien, les disculpo del caso. Yo voy a coordinar un poco más referente a esta parte para agregar una capacitación adicional y no tengan ningún problema, profesores. Una consultita, José. Sí, sí, profesor, dígame. Respecto a la publicación del site, de repente más adelante, no puedes espallar un poquito más, pero algo puntual de repente, ¿no? La publicación me estabas diciendo que directamente depende del dominio de Continental. Y si yo quisiera tener un dominio independiente y hacerlo con el site, ¿ya tendría que seleccionarlo aparte con otro hosting? A ver, normalmente, si se quiere tener un dominio personalizado, lo más recomendable, para que no haya ningún problema con la organización, puede usar su cuenta gratuita de Gmail. No hay ningún problema, Gmail también me permite crear un site. Y ahí puedo administrar un dominio. El dominio, obviamente, tengo que adquirirlo. Y vincularlo simplemente al enlace, para que no haya ningún inconveniente referente a eso. Por ejemplo, eso sería lo más ideal. A ver, un momentito, por favor. Creo que tengo acá un... Voy a mostrar un ejemplo, algo similar. Lo que me mencionó, profesor Giancarlo, un segundo. Un segundo. Por ejemplo, voy a... Estoy entrando ahorita a lo que es mi cuenta personal, no es la cuenta corporativa. Por ejemplo, esta es mi cuenta personal, no es la cuenta corporativa. Por ejemplo, al momento de publicar, tengo acá una opción que es la utilización de un dominio. Por ejemplo, si yo quiero personalizarlo, debo administrarlo y vincular ahí mi enlace. El enlace del dominio que he adquirido, para que de esta manera se vincule. Como ven, no hay ningún problema. Esta es una cuenta personal en Gmail. No es de la organización, como ven. Tengo las mismas herramientas, las mismas opciones de configuración. Así es que puedo trabajarlo sin ningún inconveniente. Solo que en este caso, obviamente, vamos a tener en cuenta que en una cuenta personal, nuestro drive no tiene las mismas capacidades que el drive corporativo con la que se cuenta normalmente. Contamos nosotros. Pero de esa manera podría tratar de ojarlo, profesor Giancarlo. Muchas gracias, José. Eso quiere decir que yo puedo exportar de alguna manera todo mi contenido del site a mi dominio que he adquirido, ¿no? Claro. Como ven, en site no es muy complicado. Es sencillo de manejar. Les va a permitir a ustedes generar de esta manera. Si ustedes quieren compartir parte o accesos de su drive, por ejemplo, a una hoja de cálculo, a una carpeta en sí, a un calendario, quieren cambiar obviamente los permisos de manera pública, para que puedan acceder sin ningún inconveniente. José, una consultita, perdón, aprovechando que por ahí sí tienes una pregunta. Imagínate que usas tu cuenta personal de Gmail, y no usas un dominio específico, sino que usas el mismo dominio de sites, ¿no? Sites, hash, algo. ¿Cómo funciona el tema del servidor? O sea, ¿tenría que estar la computadora de uno prendida todo el rato? No, no. Todo se aloja y se vincula con la cuenta en Drive. En la cuenta de Google. O sea, simplemente no es necesario que esté una computadora prendida, nada de eso, sino automáticamente ya está generada en la nube. Cuando nosotros usamos los servicios de la G Suite, ya sea la G Suite básica o la G Suite for Education, toda la información se almacena en la nube, y desde ahí se genera. Por lo tanto, por ejemplo, si usted crea con su cuenta personal, sin un dominio normal, ya automáticamente se encuentra en la nube, y va a poder trabajar, y va a poder acceder sin ningún problema. Ok, gracias. Obviamente que sí, que para la versión normal, la G Suite normal de los correos gratuitos, si es, hay una limitante, si no me equivoco, de 5 gigas en la carga de archivos, si no me equivoco, 5 gigas aproximadamente. Sí hay unas pequeñas limitantes que les dan. Pero sí, se puede acceder desde la nube, sin problemas. Correcto, gracias. Josécito, una consultita última, nada más, y para poder no retirar. ¿En qué manera se puede establecer la aplicación en la docencia propia, en nuestro dictado en particular? ¿Qué forma se está aplicando esto en el site? Por ejemplo, se está utilizando, por ejemplo, como una especie de bitácora. En algunos cursos que, bueno, he utilizado esta herramienta, lo usan, por ejemplo, para que los estudiantes, obviamente en este caso conformado en equipos de trabajo, ya que permite trabajo colaborativo, puedan armar, digamos, un sitio web de manera sencilla, como ustedes ven, mostrando, digamos, algunos resultados de alguna investigación, suplentemente problemas, como lo han elaborado de esta manera, pueden trabajarlo de manera sencilla. Puede ser una opción. Como pueden ver, no es muy complejo de trabajar, simplemente se usa bastante la parte del drive que se tiene. Y pueden utilizarlo de esa manera. A ver. Ok, ok. Muchas gracias, Josecito. Voy a ver si tengo... José. Sí, profesor, dígame. Una consultita. Respecto a lo que es el almacenamiento, claro, libremente, usar una cuenta gratuita, eso me hace 5 gigas, ¿no? Pero en la cuenta de Continental que estamos manejando, ¿también se maneja al mismo tamaño ilimitado? ¿O también hay una...? No, ahí sí. Puedes generar lo que necesites. Porque todos se trabajan de esa manera, profesor. ¿Qué se limitaba entonces? Por ejemplo, para lo que el profesor Beck mencionaba... A ver un momentito... José, mientras vamos buscando... Hay una pregunta. Bueno, todos los webinars se van a subir al centro de recursos y van a poder encontrarlos y poder ver las grabaciones. Por ejemplo... Este es, por ejemplo, un trabajo de un curso de este NRC. Era un grupo de trabajo que hicieron, por ejemplo, una investigación, ¿ve? De tecnología en los niños. Armas un pequeño índice, armas sus evidencias, por ejemplo, sus reuniones, por ejemplo, que han tenido, han armado de esa manera. Tienen una planificación. Por ejemplo, en este caso, han vinculado la parte del calendar. Han armado, por ejemplo, sus créditos. Quienes lo han desarrollado de esta manera. Pueden ir revisando, por ejemplo. Este es, por ejemplo, un ejemplo de lo que hacía el... O hacía mención el profesor Beck, en este caso. No sé si hay alguna consulta más adicional, profesores. Sí, sí, profesora Jéssica. Como mencionamos anteriormente, vamos a... Vamos a hacer una coordinación para hacer una capacitación más profunda sobre lo que es SITES, en este caso. Ahí les comparte el enlace del Centro de Cursos para que no tengan ningún problema, profesor Giovanni. Muy bien, profesores. Muchas gracias por su participación en esta sesión virtual. Sí. Quiero que el Centro de Formación Docente les va a compartir un enlace para que puedan llenar una encuesta. Saludemos su participación. La idea es que ustedes tengan el Centro de Cursos y puedan encontrar las herramientas que les sean útiles para poder hacer sus sesiones presenciales y también las sesiones virtuales. Entonces, los invito a investigar, a meterse, a revisar. Ahí van a encontrar algunos tutoriales también. No solo está la herramienta. En muchos, en el estilo, digo, la mayoría de los casos tenemos el curso tutorial que hemos encontrado a través de YouTube, que hemos centralizado ahí. Vamos a hacer un trabajo también constante de revisión y de curación para que eso se convierta actualizado y agregar muchos más elementos. Son más de 600 herramientas y recursos que van a poder encontrar ahí. Y nada, les agradecemos mucho su tiempo. Nos vemos el próximo viernes en un siguiente webinar. Muchas gracias. 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 Gracias.